Ya sabemos que vivimos en un mundo globalizado. Las políticas económicas se trazan en organismos supranacionales. El futuro de países enteros se bota a kilómetros de distancia de sus habitantes. Un mundo en el que una mariposa bate sus alas en Wall Street y un tsunami a nega Europa. Y es en este contexto donde cobra más importancia que nunca la Unión Sindical Internacional. Con este espíritu, los sindicatos del sector de las telecomunicaciones y tecnología de la información de UNI Global Union se reunían a finales de octubre en México en la conferencia inaugural de UNI-ICTS. UNI-ICTS nace de la fusión entre los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información, fusión que a nivel europeo ya había tenido lugar el pasado año en Dublín. Este nuevo sector representa a más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo. UNI ha considerado que es mejor la fusión de estos dos sectores para abordar unos objetivos comunes como son, por un lado, ayudar a las organizaciones afiliadas a UNI a proteger sus intereses, así como coordinar el trabajo sindical transnacional en materia de acuerdos globales. Y dos, apoyar a las organizaciones a alcanzar un sector totalmente sindicado a nivel global, determinando las prioridades para el sector, creando un plan estratégico a largo plazo. Durante el Congreso se eligió a los miembros del Comité Ejecutivo Mundial para los próximos cuatro años. Entre estos miembros se encuentra María Jesús García Gasaya, secretaria general de la agrupación TIC, de Confía Comisiones Obreras. En este Congreso se ha discutido y aprobado un plan de acción, donde una de las líneas estratégicas fundamentales es la realización de campañas en 10 empresas globales, entre las cuales están Atos, IBM, HP, Lógica, también Deutsche Telekom y Vodafone. Otras líneas de actuación serán el desarrollo de comités de empresa europeos, del diálogo social, el desarrollo también de alianzas con la Federación Mundial de Trabajadores y Trabajadoras del Metal y con grandes patronales del sector. Dentro de la agrupación de las TIC de Confía Comisiones, durante este año hemos estado colaborando en dos proyectos con la Unión Europea, uno relacionado con la creación y formación de comités de empresa, también hemos colaborado con la Unión Europea y la patronal de Pymes, a nivel europeo también, en un proyecto de diálogo social con el objetivo de abrir este diálogo social dentro de las TIC, que no existe al igual que en otros sectores. Los delegados y delegadas de la conferencia se unieron a la plantilla de Atento México para protestar contra las prácticas de la compañía, contrarias, entre otras cosas, a la celebración de elecciones sindicales. No hay una negociación colectiva como nosotros la conocemos, con unos representantes que negocian porque los trabajadores les han votado, sino que cualquier abogado o cualquier sindicato puede negociar las condiciones de los trabajadores de esa empresa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los derechos son vulnerados completamente. A los representantes de este sindicato, el sindicato que está afiliado a la UNI, es el sindicato de telefonistas, a sus representantes tampoco les dejan hacer su labor. De hecho, después de que nos manifestamos y después de este congreso, fue cuando les han permitido hacer elecciones, pero elecciones sin permitirles entrar en la empresa, o sea, unas condiciones bastante pésimas. Uno de los objetivos principales de UNI y CTS es luchar contra la práctica del outsourcing que está erosionando las bases sindicales y las condiciones laborales en ambos lados del mundo. Desde la primera marcha de IASTEL, que se marcha a Argentina, pues se han ido sucediendo que se van las empresas de, sobre todo las Teleco, aunque ya empieza a haber alguna otra como banca, pues que se están marchando a Sudamérica. Pues ¿por qué? Por todo esto. Porque ellos no tienen una legislación como la nuestra y no tienen las mismas condiciones que nosotros, ya no solamente el salario, sino que no tienen turnos establecidos, no tienen pausas de PVD, sus despidos son infinitamente más baratos. Bueno, pues en definitiva han dado una flexibilidad que nosotros no damos. Constituida la mesa de negociación del Convenio de Seguro, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo, que se reunirá el 11 de noviembre. La patronal de banca continúa exhibiendo un desinterés manifiesto por la negociación del convenio, esperando quizá un cambio de gobierno. Las tres cajas del Grupo Caja 3 han comunicado el traspaso de su negocio bancario a Banco Grupo Caja 3 a falta de la aprobación de las asambleas. Y la consulta de la semana nos llega desde Málaga. Estaba cobrando la prestación por desempleo y firmé un contrato con una empresa, por lo que suspendí la prestación. Ahora el contrato está a punto de finalizar y no sé si tengo que reanudar la prestación que suspendí o si me podría corresponder una nueva con las bases de cotización actuales, que son superiores. Si la duración del contrato de trabajo ha sido inferior a 360 días, necesariamente tienes que reanudar la prestación suspendida. Si la duración del contrato ha sido igual o superior a 360 días, podrás optar entre reabrir el derecho anterior por el periodo que te restaba con las bases y tipos que te correspondían o percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones. Pero has de tener en cuenta que si optarás por reanudar la prestación suspendida, las cotizaciones que han generado la prestación por la que no has optado se consideran utilizadas, por lo que no podrán tenerse en cuenta para el reconocimiento de un derecho posterior de nivel contributivo o asistencial. Y hasta aquí el programa de esta semana. Permaneced atentos a vuestras pantallas porque volvemos. ¡Chao!